Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos dando inicio a nuestro curso de fundamentos de Bootstrap versión número 3 que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como habíamos quedado con los colegas que son suscriptores a nuestro sitio les había prometido que en este semestre íbamos a sacar en la parte de los seminarios fundamentos de Bootstrap 3 pero en este caso vamos a hacerlo por medio de curso, los seminarios estamos puliendo lo que es la parte de la sala porque a veces queda con un ruido quizás no muy agradable entonces vamos a ver como solventamos allí eso por los momentos pero tenemos acá los seminarios, esperamos que para el sitio web responsive utilizando Bootstrap 3 podamos tener ya operativa la parte de los seminarios y lo podamos ver en vivo por los momentos estamos dando inicio a nuestro curso de Bootstrap que puedes ver acá la página web oficial para descarga de este framework que está basado en hojas de estilo encascada, javascript y que se comunica muy bien con GQuery es un framework más que todo para que puedas ver tu sitio de una manera responsive como lo ves acá es decir que puedas ver tu sitio de igual manera tanto en PCs como en dispositivos móviles tales como tabletas o teléfonos celulares smartphones entonces por acá puedes darte cuenta de lo limpio que se trabaja con Bootstrap y como quedan las páginas creadas con Bootstrap nosotros vamos a utilizar mucho Bootstrap en lo que es los cursos de PHP en el segundo semestre pero tenemos entonces que trabajar mucho con la parte del frontend inicialmente para abordar unos proyectos que tenemos por allí pendientes bien lo primero que hay que hacer entonces es descargar este framework te vas acá y luego te vas a la parte de download download Bootstrap aquí él te dice que él incluye dentro del directorio Bootstrap de hecho cuando ya lo descargas yo por acá tengo una carpetica donde lo descargué en estos momentos la versión es la versión 3.3.2 y te das cuenta que tiene en efecto los siguientes directorios los siguientes directorios CSS donde están las hojas de estilo encascada de Bootstrap el archivo principal JS donde está el Javascript que corresponde a Bootstrap el principal y Fonts que son las fuentes lógicamente tú puedes revisar en el sitio puedes ir a la parte de componentes y te puedes dar cuenta aquí que hay unos glyph icons cuando te des cuenta que en una web tienes unos iconos parecidos a estos es que la web está hecha con Bootstrap nosotros vamos a trabajar con esto en la parte inicial del curso recordando que al igual que como hicimos con el foundation 3 que vamos a ver la parte del foundation 5 ahora y luego un sitio web responsive dividido en dos partes en lo que es el frontend con foundation también Bootstrap tiene la filosofía de dividir lo que es el grid el sistema de grid el grid system lo divide en 12 columnas entonces hay que conocer como son las propiedades que maneja Bootstrap para poder entonces realizar un frontend lo más elegante posible si muchos colegas utilizan el editor como editor sublime text yo voy a trabajar con webmatrix como dice en el curso de html5 ok y bueno vamos a de una vez a crearnos un nuevo sitio vacío tomando en cuenta que acá vamos a renombrar aquí la carpetica esta donde hemos acá cambiar el nombre y le colocamos simplemente Bootstrap ok tomando en cuenta que ya lo ha descargado y lo ha descomprimido vamos a crearnos un sitio nuevo entonces el sitio está vacío le vamos a dar un nuevo nombre le vamos a cambiar el nombre a curso bootstrap bootstrap 3 ok bien entonces el aquí dice que el sitio se ha iniciado correctamente entonces aquí podemos crearnos nuestros archivos html css javascript ok diferentes plantillas si aquí tenemos diferentes plantillas con las cuales trabajamos en webmatrix3 en primer lugar lo que vamos a hacer es crearnos el sitio de curso bootstrap crearnos una nueva carpeta que se va a llamar css vamos a crearnos otra carpeta que la vamos a llamar como vemos aquí en bootstrap fuentes font font y los js nueva carpeta js nueva carpeta y obviamente nos vamos a crear un documento nuevo un nuevo archivo que va a ser de tipo html html aquí le coloco yo el nombre al archivo html vamos a colocarle index y le damos aceptar entonces él nos muestra acá ya la estructura de un documento html5 que vamos a hacer que vamos a hacer entonces dentro de este proyecto lo que vamos a hacer es que nos tomamos lo que está dentro de la carpeta bootstrap lo copiamos y nos vamos al web matrix y lo pegamos acá luego nos vamos aquí a la parte de fonts regresando aquí a fonts copiamos y lo pasamos acá a fonts también hacemos lo propio con el javascript copiamos y lo pegamos acá en js listo entonces teniendo allí nuestro archivo index podemos entonces llamar a la carpeta css y luego a bootstrap 3 bien entonces aquí voy a colocar mi curso de bootstrap 3 y lo voy a guardar con control s con control s lo guardo ahora yo puedo ejecutar este sitio y me voy aquí a ejecutar y aquí tengo a opera si tengo google chrome a safari firefox yo lo voy a utilizar en opera lo ejecuto en opera y me sale mi curso de bootstrap 3 ok entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir cerrando acá estas pestañas y ya en el próximo video en el video número 2 ya vamos a comenzar a trabajar con lo que es el método de las columnas ya vamos a ver cómo trabaja él con el grid system cómo divide él en 12 cada una de las columnas y cómo podemos llamarla desde el body de una página para poder entonces administrarlas en un futuro y poder entender cómo se utiliza el framework bootstrap 3 te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el video siguiente hasta entonces Gracias por ver el video